Hoy, en 678 Domingo, polémica editorial de La Nación niega el trabajo esclavo. La Nación, la editorial de hoy, se pone del lado de las empresas, ¿no? El título de la editorial de hoy de La Nación es muy gracioso. Dice, trabajo esclavo más mentiras intencionadas. ¿No? Como diciendo que estas denuncias, con imágenes que se ven, son mentiras. La Nación, editorial. Director Bartolomé Mitre. Trabajo esclavo. Más mentiras intencionadas. Trabajo esclavo. Más mentiras intencionadas. Las recientes e infundadas denuncias constituyen otra muestra de la agresión del Gobierno Nacional contra el campo. Las recientes e infundadas denuncias constituyen otra muestra de la agresión del Gobierno Nacional contra el campo. Publicidad oficial. La Nación versus Ámbito. Zaguer debió retractarse. El diario La Nación se disculpa. El presidente de Sociedad Anónima de la Nación, Julio Zaguer, se disculpó por medio de una carta dirigida al presidente de este medio, Orlando Viñati, por la nota publicada en ese matutino en la que se incurrió en inexactitudes referidas a la circulación y al alcance de este diario. El kirchnerismo y los sectores cercanos a Reutemann y Obeid acordaron firmar un documento de apoyo al Gobierno Nacional y anunciaron la creación del Frente Electoral Santa Fe para Todos. Carlos Reutemann finalmente apoya al Gobierno Nacional. Alejandro Dolina engalanó duro de domar. Ya no es que nos cae mal a alguien o ya no es que alguien usa carteras demasiado caras, sino que alguien ha hecho que el Estado protagonice el asunto y ha resuelto engrandecer el mercado interno y ha resuelto formar alianzas con América Latina y ha resuelto una política fortísima de derechos humanos y de justicia. Entonces, las opiniones que nos van a separar ahora van a ser políticas. 6, 7, 8, Summer. El diario opositor Perfil intentó acorralar a un brillante Ricardo Darín. ¿Qué cosas son las que te gustan de este gobierno? Me parece extraordinario todo lo referido a los derechos humanos. Hay una vuelta al colegio provocada por actitudes efectivas que salieron del gobierno. ¿Y qué cosas críticas? No sé, estoy harto de la gente que menciona las cosas que no funcionan. No sé si es el momento para que yo me ponga a criticar ahora al gobierno. Tal vez nos llevaría una hora. Todas las voces, todas del mismo lado. Quiero agradecer muchísimo a todos los que trabajan en Aerolíneas Argentinas, a la gente de Aerolíneas Argentinas, ya que fui a Miami a entrevistar a Ricky Martin, ir y vuelta en nuestra línea aérea. Y fue un lujo, un placer, la verdad, pese a lo que muchos pueden creer, una puntualidad exacta, valga esa especie de redundancia y un servicio y un trato divino, la verdad. Gracias a toda la gente de Aerolíneas Argentinas por ese vuelo sin turbulencias, ni arriba, ni abajo. Y seguramente nos volveremos a encontrar porque este año me parece que se viene con muchos viajes. Así que siempre pensando en Aerolíneas Argentinas. Otro día de noticiones. Uno volvió TBR, gran debut de Rago. ¡Pablo Rago! Muy buenas noches. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Me siento, estoy bien sentado, me pusieron dos almohadones. Yo tengo dos almohadones. Sí, uno acá adelante. Uno acá, sí. Eh, vos nunca me llamás para mi cumpleaños, ahora que lo estamos, ahora te lo digo, ¿eh? Yo me derretí, yo me derretí igual el día que estén en Belgrano y viene un tipo que yo no conocía, con un teléfono me dice, che, 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 Cristina, Cristina. Sí, 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 yo estaba. Eh, Cristina, Cristina. De Mercierro. De Cristina, claro. Él hizo de Belgrano, hizo de Moreno. Yo hice de Bartolomé Mitre, vos. ¿Qué hiciste? ¿Qué títulos tenés? Yo fui tecladista de lo de bordo. ¿Y fuiste el plomo de los Anser Forks? Fui flomo de los Anser Forks, sí, en serio. Tenés que buscarle alguno, tenés que buscarle algo. Ahí te anotaste un poroto. Tenés que buscarle una calle ancha. Borgado, Borgado, me discriminó, Borgado. Vamos a hacer las elecciones. Se empieza. Tenemos poquitas cosas, tenemos una norma de algo. No, pero hay bastante, ¿eh? No me es las cosas que pasan acá. No, sí pasa todas las cosas. Y varias cositas más. Chiquitines del tío, mírenlo. Creció el trabajo industrial. Tiempo argentino. La industria creó 35.000 empleos en 2010. Un informe oficial indicó que ya suman 5 los trimestres consecutivos con crecimiento de los puestos de trabajo fabriles. Tris. La pulga la sigue rompiendo. La busca Messi. En cara a Messi. Puede ser. ¡Messi! ¡Gol! Metió la pelota para Pedro. La meten. Está habilitado Villa, sí. Va Messi, sí. Va Messi, va Messi, va Messi. ¡Gol! ¡Gol! Messi, Villa y el tercero. Tapó de Gía, Messi. ¡Gol! Hablando de Roma. ¡Gol! Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mi mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía y adiós, gracias todavía Filosofa 6, 7, 8 ¿Por qué el orden de las unidades no modifica el espíritu? Y el día que usted, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 palabras, 7 palabras, 8 ¿Querés contarlas de nuevo? ¿Qué se ponga? La ponga de nuevo, perdón 6, 7, 8 6, 7, 8 El sol calma la lengua de los lagartos La verdad es buen veneno para las tripas Todavía hay mucha gente que está viva Todavía y adiós, gracias todavía ¡Ajúdanos! ¡Multiplicar! Es la tarea, es la tarea, es la tarea Como canción de carnaval Se metió por el bolsillo Un cielito pa' mis hijos Un tiempo buen y nuevo Pincelado de otras formas Tirando un poco más a los colores fuertes Donde el mar salude a todos Donde un beso sea moneda Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía hay adiós, gracias todavía Muy buenas noches Muy buenas noches Bienvenidos a 6, 7, 8 Ustedes saben, los acompañamos Durante una hora y media Con este habitual resumen crítico De lo que ocurre en los medios De la República Argentina Estimados colegas, muy buenas noches ¿Cómo están? ¿Todo bien este día domingo? ¿Bien? Muy bien, hoy está con nosotros Para compartir el programa El diputado Chino Navarro Hola Chino, ¿cómo te va? Diputado Provincial por la provincia de Buenos Aires Por el Frente para la Victoria También está con nosotros Ignacio Copani Hola Ignacio, ¿cómo te va? Gracias Muchas gracias por venir Gracias Muy bien, arrancamos con el primer tema Tiene que ver con lo que veíamos en la apertura La editorial del día de ayer Del diario La Nación En donde hacen referencia A estas últimas denuncias Que hubo sobre trabajo esclavo En sectores rurales Curiosamente La Nación lo interpreta de otra manera Lo vemos ¿Tienes un segmento?